El día de hoy voy a llevarlos por un recorrido histórico que va a permitir entender por qué las mujeres han sido tan importantes en el sistema internacional. Es importante mencionar que la mujer va a seguir teniendo un papel vital en la realidad. Y por eso podemos ver que tenemos mujeres en la política, en la educación, en la ciencia. Y así es como debería ser, porque por supuesto, nosotras podemos. Y hablando de poder, vamos a dejar claro cuál es el concepto de feminismo.